Rojos llenos de lesiones, domingo de refuerzos, saldrán antiguas pero nuevas llegan a la final, Dave enojado, festejos de Javier reenojan azules, gana camioneta. Todo esto y más, hola como estas yo soy Roger, bienvenidos pero antes de continuar suscríbete para más videos y también por qué no platicar por Instagram yo soy Roger Oficial. Pero bueno, el día de mañana tendremos juego en el circuito nuevamente de noche, circuito de mina, pero ahora será por una camioneta rústica, que de rústica no le vemos nada porque es una 4x4, una camioneta que increíble que la verdad a mi me encantó. Donde será solamente un premio para una mujer o para un hombre, es solo una camioneta. Me imagino que será una competencia individual porque en una escena podemos ver a Viviana contra Pala Fox, ahora que me imagino que la dinámica será que primero mujeres contra mujeres y hombres contra hombres, como vimos con las medallas. Donde al final llega una mujer y un hombre, y ellos eligen una estrella ganadora que contendrá la camioneta. Mientras que el otro escenario de dinámica es que veamos que sea juego en equipo, y después compitan a nivel interno, mujeres contra mujeres y hombres contra hombres, no sean rojos entre rojos o azules entre azules. Esos son los dos escenarios, pero yo me diría más que es competencia individual. Ahora que como hemos visto los duelos en equipo esta semana, en su mayoría, los famosos se la llevaron. Mientras que individuales los contendientes. Eso decía la información, donde no sé si por ser individual, podría llevárselo un contendiente. Eso queda pendiente, obvio para no quedarte mal, mejor dejémoslo en espera en stand-by para ver qué sucede con la información. Porque el día de hoy la información mencionaba que rojos se llevaban el premio. Pero fue totalmente lo contrario, azules dieron la sorpresa. Y como te dije en la comunidad, es por ese motivo que no hice video, porque la información no estaba confirmada. Cuando no está confirmada, te lo pongo en la comunidad. Y como te digo, hay que esperar el día de mañana si nos confirman la información. Y obvio, hagamos la encuesta. Like si crees que sea camioneta roja el día de mañana. Comentario si crees que sea para contendientes. Hasta el momento en la comunidad, el 43% cree que es una mujer roja quien se lo lleva. Y el 34% dice, no Roger, va a ser una mujer azul. Pero hay que esperar. Adicional a que queda pendiente la llegada de los refuerzos. De Diana y de Génesis, viéndolos al parecer este domingo. Eso es lo que yo estaría creyendo, que el domingo veamos la llegada de estos refuerzos. Y en la próxima semana, la llegada de los hombres refuerzos. Obvio, hay que estar pendientes de la información. Además de que al parecer, sí está confirmándose que se cancela la eliminación. Obvio, hay que estar en espera, que si se actualiza o no la información. Pero es lo que estaríamos creyendo. Por lo que sería un domingo donde vamos a Frederick. Ellos son los dos refuerzos mujeres que no sé qué tanto. Bienvenida Diana, bienvenida a Génesis. Y por ser domingo especial 4 de julio, no hay eliminación. Es lo que me estaría creyendo. Ahora que derivado de estos refuerzos, hay un tema que nuevamente salió en redes sociales. El tema de que la tabla de rendimiento va a estar protegiendo a estos nuevos refuerzos. ¿Pero a qué te refieres Roger? Pues simplemente lo que vimos con Wilmary y lo que vimos con Andoni. Que estuvieron protegidos porque estaban en la punta de tabla de rendimiento. Muchos de ustedes se preguntaban. Oye, ¿cómo es posible que Andoni esté arriba que Mikkelvin? Pues es posible eso que lo veamos nuevamente más adelante con los refuerzos que van a llegar. Que de repente llega un domingo de eliminación y que la nueva refuerzo esté arriba de Ana. O que la nueva refuerzo está arriba de Palafox. Es lo que posiblemente estemos viendo y eso generó polémica en redes sociales. Y es justo que hagamos otra encuesta. Like si crees que no es justo que antiguos salgan antes que los nuevos refuerzos. Y dale comentarios y dices, Roger, yo no creo que suceda eso. O así de, Roger, para mí esa nueva es importante. Tú ahí dime en los comentarios qué piensas. Pero bueno, siguiendo esa la información. Ahora que el día de hoy comenzamos viendo a una normita y a un Javier. Que les dolió que ni una medalla fue para rojos. Incluso hablando de las lesiones de Jacobo y de Nathie. Y no solo ellos. Sino que Javier tuvo el tema de la rodilla y el hombro. Mencionando tengo un dolorcito por acá y también me caí en el hombro. Donde en pocas palabras, rojos pueden llegar a tener lesiones que les afecten más adelante. Y esperemos que no sea nada serio. Que ya los veamos más normalitos adelante. Pero es lo que se habla en redes sociales. Además de que la información en tiempo real habla de que Jacobo al parecer. Bajó su rendimiento como te digo en tiempo real. Es decir, en las próximas dos semanas. Mientras que al inicio también vimos a unos azules muy felices. Por la victoria individual que tuvieron. Reconociendo que el regreso del poderoso Horacio. Fue impresionante. Un Horacio que regresó bastante bien. De hecho, Anita y Horacio han acumulado 20 mil dólares entre los dos esta semana. Pero bueno, teniendo el día de hoy juego especial. En un nuevo circuito llamado Circuito Amfibio. Juego por las tres estrellas. Mientras que Nathie y Jacobo contigo seguían en descanso. Por lo que comenzamos viendo unos azules que se iban arriba en el marcador. 2 a 0. Después rojos empatando 2 a 2. Después 4 a 4. Y azules nuevamente arriba 7 a 5. Después 8 a 6 sobre rojos. Y al final de cuentas, Wilmery dándole el punto de la victoria con tenientes. 10 a 6 sobre rojos. Y es que no sé ustedes, pero yo vi a famosos que iban bastante bien los dos. Iban empatados a mitad de la competencia. Pero algo sucedió que se vinieron abajo en rendimiento. Y es justo ahí donde aprovecharon los azules. La verdad no sabemos qué sucedió. Pero bueno, muchas felicidades a contenientes. Y rojos no se preocupen que pronto vienen victorias para ustedes. Ahora canalizando el rendimiento por equipo. Del ave famosos pudimos ver que Javier y Viviana fueron los que dieron más puntos. 5 de los 6 que hicieron. Mientras que Dave y Palafox fueron los que perdieron más. Hoy simplemente no fue el día de Dave. Donde incluso hubo un momento que pudimos ver que explotó del coraje. Porque el circuito no se le dio. Y retomamos ese tema que te vengo diciendo muchas veces. Que hay días que Dave simplemente no la hace. Es muy volátil su rendimiento. Y eso le puede afectar más adelante. Es decir, hay días que lo hace impresionante. Hace 4 de 4, 5 de 5. Pero hay días que no logra hacer ni un punto. Eso le puede estar afectando más adelante. Ahora que del ave contenientes pudimos ver un rendimiento más parejo. Solo Kelvin no logró hacer punto. Mientras que Mirna, Ana, Andoni y Tavo fueron los que aportaron más puntos. Entre ellos 4 dieron 8 de los 10 puntos. Mientras que Horacio fue el que se dio más. Solamente 2 puntos. Pero en general muchas felicidades a los contenientes. Pero bueno, si tienes la información que tenemos hasta el momento. Recuerda decirme todo en la cajita de comentarios. Y ya sabes la encuesta. Like si crees que sea camioneta roja. Comentarios si dices. No Roger, va a ser camioneta totalmente azul. Y en la comunidad. Lleva un 46% que dicen. Va a ser mujer roja. Y lleva un 36% que dice. Va a ser mujer azul. Donde también quiero mandar un saludo a Rosa Cortés. Que dejó un comentario en la comunidad. Pero bueno, si tienes la información. Y ahora si te dejo descansar. Cuídate mucho. Te mando un abrazo. Y sueña delicioso. Te mando un abrazo super super apretado. Y nos vemos mañana con más información. Cuídate mucho. Y ya mañana es un viernes delicioso. Cuídate mucho. Bye bye. Chau. 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 Gracias.